En unas horas la Junta Electoral se va a pronunciar sobre los llamados Viernes Sociales del Gobierno. Lo hace después de la denuncia del Partido Popular y Ciudadanos para que se suspendan las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Y en el tiempo, hoy seguimos con Viernes Sociales. Dos ciudadanos españoles se encuentran entre las 157 víctimas mortales del accidente aéreo de Etiopía. El avión, un Boeing 737 con apenas cuatro meses de antigüedad, se desplomó a los pocos minutos de despegar. China ha suspendido de inmediato las operaciones con los modelos similares al estrellado, mientras las labores de búsqueda continúan. Mientras, los partidos continúan desplegando sus promesas electorales para captar a los votantes indecisos. El PP propone una ley de ayuda a la maternidad, el PSOE pone sobre la mesa el debate de la eutanasia y desde Ciudadanos hacen un llamamiento a la España en marcha. Y hoy también se cumplen ocho años del terremoto y posterior tsunami de Japón. Dieciocho mil personas murieron por la gran ola y por la crisis nuclear de Fukushima. Y a día de hoy, más de 52 mil continúan desplazadas. En todo el país se van a suceder los homenajes a las víctimas que incluirán un minuto de silencio a la misma hora en la que se registró el seismo. Cometieron una violación grupal en el Carnaval de Bolivia en 2016, pero no han sido detenidos hasta ahora. Uno de los agresores difundió el vídeo de esa agresión por WhatsApp. Lo hizo desde España y gracias a eso han podido identificarles. En España se vendieron el año pasado más de 1.200 millones de productos de cosmética y perfumería. Es un sector que atrae a los consumidores y que da trabajo en nuestro país a más de 35 mil personas. Y en unas horas la Junta Electoral se va a pronunciar sobre los llamados Viernes Sociales del Gobierno. Lo hace después de la denuncia del Partido Popular y Ciudadanos para que se suspendan las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Y en el tiempo, hoy seguimos. Dos ciudadanos españoles se encuentran entre las 157 víctimas mortales del accidente aéreo de Etiopía. El avión, un Boeing 737 con apenas cuatro meses de antigüedad, se desplomó a los pocos minutos de despegar. China ha suspendido de inmediato las operaciones con los modelos similares al estrellado. Y hoy también se cumplen ocho años del terremoto y posterior tsunami de Japón. Dieciocho mil personas murieron por la gran ola y por la crisis nuclear de Fukushima. Y a día de hoy más de 52 mil continúan desplazadas. En todo el país se van a suceder los homenajes a las víctimas que incluirán un minuto de silencio a la misma hora en la que se registró el seismo. Cometieron una violación grupal a una joven en el Carnaval de Bolivia en 2016, pero no han sido detenidos hasta ahora. Uno de los agresores difundió el vídeo por WhatsApp. Lo hizo desde España y gracias a eso han podido identificarles. Buenos días. En unas horas la Junta Electoral se va a pronunciar sobre los llamados Viernes Sociales del Gobierno. Y lo hace después de la denuncia del Partido Popular y Ciudadanos para que se suspendan las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. ¿Consideran que...? Y en el tiempo. Hoy seguimos. El avión, un Boeing 737 con apenas cuatro meses de antigüedad, se desplomó a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Addis Abeba. Al parecer por una velocidad vertical inestable. No hay supervivientes. China ha suspendido de inmediato las operaciones con los modelos similares al estrellano. Mientras, los partidos continúan desplegando sus promesas electorales para captar a los votantes indecisos. El PP propone una ley de ayuda a la maternidad. El PSOE pone sobre la mesa el debate de la eutanasia. Y desde Ciudadanos hacen un llamamiento a la España en marcha. Ciudadanos paraliza la proclamación de Silvia Clemente como candidata a la presidencia de Castilla y León. Su victoria... Hoy se reanuda el juicio del procés con la declaración del exjefe de información de Los Mossos. Manel Castellvín. El jueves ya aseguró que advirtió a Puigdemont de que era posible una escalada de violencia. Pero que este no hizo caso. Cometieron una violación grupal a una joven en el Carnaval de Bolivia en 2016. Pero no han sido detenidos hasta ahora. Uno de los agresores difundió el vídeo por WhatsApp. Lo hizo desde España. Y gracias a eso han podido identificarles. Hoy se cumplen ocho años del terremoto y tsunami de Japón. Dieciocho mil personas murieron por la gran ola y por la crisis nuclear de Fukushima. En todo el país se van a suceder los homenajes a las víctimas que incluirán un minuto de silencio a la misma hora en la que se registró el seismo. Cebrero es el mes negro para los galgos. Termina la temporada de caza y muchos acaban abandonados, muertos o gravemente heridos. Es el caso de Esclar o Trueno que se recuperan en una protectora de Madrid. Desde las asociaciones animalistas piden una regulación para que no sean herramientas de caza. En unas horas, la Junta Electoral se pronunciará sobre los llamados Viernes Sociales del Gobierno. Lo hace después de la denuncia de BP y Ciudadanos para que se suspendan las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Consideran que son electoralistas. Hoy, 11 de marzo, se cumplen 15 años de los atentados en Madrid. Los actos en recuerdo de los 100... Dos ciudadanos españoles se encuentran entre las 157 víctimas mortales del accidente aéreo de Etiopía. El avión, un Boeing 737 con apenas cuatro meses de antigüedad, se desplomó a los pocos minutos de despegar. China ha suspendido de inmediato las operaciones con los modelos similares al estrellado. Mientras, los partidos continúan desplegando sus promesas electorales para captar a los votantes indecisos. El PP propone una ley de ayuda a la maternidad. El PSOE pone sobre la mesa el debate de la eutanasia. Y desde Ciudadanos hacen un llamamiento a la España en marcha. Ciudadanos paralizan la proclamación de Silvia Clemente como candidata a la presidencia de Castilla y León. Su victoria... Y hoy también se cumplen ocho años del terremoto y tsunami de Japón. 18.000 personas murieron por la gran Olam y por la crisis nuclear de Fukushima. Y a día de hoy, más de 52.000 continúan desplazadas. En todo el país se van a suceder los homenajes a las víctimas, que incluirán un minuto de silencio a la misma hora en la que se registró el seísmo. Cometieron una violación grupal a una joven en el Carnaval de Bolivia en 2016, pero no han sido detenidos hasta ahora. Uno de los agresores difundió el vídeo por WhatsApp. Lo hizo desde España y gracias a eso han podido identificarles. Y nosotros nos vamos ya. Toda la actualidad sigue en Espejo Público. Nosotros volvemos mañana a las seis y cuarto para contarles aquí en directo toda la actualidad del día. Gracias por acompañarnos y que disfruten del día. Hasta mañana. Hasta mañana.